Esto es Hora de Aventura y los Abandonos de Finn, Teoría de Dibungintos de Jody Cartagena. Finn el Humano es un personaje bastante raro. La serie juega bastante con él y logra sacar muchas de las facetas por las que puede pasar alguien a lo largo de su vida a través de contarnos la suya. Y creo que por eso es que nos parece tan raro, porque estamos acostumbrados a ver cómo los personajes siempre logran salirse con la suya. Pero no lo estamos tanto a ver cómo son derrotados por eventos realmente duros como la pérdida de un ser querido o de un brazo. Porque estamos acostumbrados a ver al héroe... La forma en la cual los escritores de Hora de Aventura manejaron la pérdida del brazo de Finn ha sido una de las peores cosas que he visto en un buen rato. Digo, mi opinión. No me gustó cómo manejaron el tema de la pérdida del brazo de Finn. Esperar fuerzas, pero no estamos tan acostumbrados a ver el oscuro pero necesario proceso que implica aprender de sus errores para crecer. Y eso que lo hace tan raro es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Finn es el héroe de la serie. Siempre intenta vencer al mal, usa siempre el mismo outfit y su hermano adoptivo Jake lo acompaña donde sea a eso mismo, patear culos malvados. Sus papás, Joshua y Margaret, lo adoptaron de chico cuando lo encontraron en medio del bosque, por lo que también tiene otro hermano llamado Jermaine. Finn y Jake son respectivamente sus personas favoritas, seguidos ambos de su padre, Joshua, y su héroe favorito es Billy, el mejor héroe del mundo. Billy es para los héroes de O lo que eduque al trap, ya que logró derrotar al Lich, el ser más maligno que jamás existió, encerrándolo en ámbar durante años. Hasta que un día, Finn, Jake y la princesa fueran a revisarlo, y logró escapar controlando la mente del caracol que aparece en todos los episodios de Hora de Aventura cuando se coló en la mochila de Finn. Aunque no pasó a mayores, ya que para este momento Finn estaba en su pic, y logró derrotarlo sin muchos problemas. Por más poder que tenga... Literalmente lo venció con el poder del amor, debido a que como el Lich es pura energía malvada y sentimientos negativos, literalmente el poder del amor fue más que suficiente para derrotarlo. Eso fue cool, supongo. En el Lich, Finn sigue teniendo uno de los corazones más incorruptibles que existe. ¡Wow! ¿Quién diría que un par de perros hicieron mejor trabajo que la enorme mayoría de padres humanos en la actualidad? Finn es literalmente incorruptible. Me surge la duda de por qué no buscaron a Billy cuando el Lich escapó, y es porque en estos momentos, Billy estaba retirado de... Sí, sí lo hicieron, buscaron a Billy, y recuerdo que Billy dijo que no lo iba a hacer porque ya había hecho demasiado, se había retirado y no le interesaba y todo el tema. Cosa que no entiendo cómo es que no le afecta porque al final es el fin del mundo, pero bueno. Ser un héroe, o por lo menos así lo era hasta que Finn y Jake lo encuentran por accidente, y él explica que dedicó su vida a pelear contra el mal hasta el hartazo. Se dio cuenta de que por más que intente, siempre el mal encuentra la forma de volver igual o peor que antes, y no encuentra sentido en seguir luchando. A esto, Finn responde con una charla inspiradora, le devuelve el espíritu, y todo continúa en marcha. De hecho, Billy dice que ellos son sus héroes, ya que rellenaron el hueco que tenía en el pecho. Y diría que esto es una hermosa metáfora, pero no lo es. ¿Quieren mirar? Aunque lamentablemente, poco tiempo después, el lich utiliza el caracol para recuperar su poder, matar a Billy y tomar posesión de su cuerpo. Así, logra que Finn, totalmente engañado, robe todas las gemas de las princesas con la excusa de necesitarlas para abrir un portal con el Enquiridión, que le permita encerrar al lich en la cámara del tiempo de prismo. Por si no lo saben, este es el mapa de las realidades existentes. Contiene, por ejemplo, el universo, que es la nuestra, y prismo. Recordemos que Hora de Aventura explicó antes y de mejor manera el tema del multiverso que Disney, y Marvel, y DC. Que DC al menos tuvo la decencia. Mira, de las pocas cosas buenas que puedo hablar sobre la película de Flash, es que al menos explicó el multiverso con fideos. No todo el mundo lo hace, y no entiendo cómo es que Bruce Wayne tenía conocimiento pleno sobre el multiverso, pero ahí está. Es un maestro de los deseos que vive aquí, en su cámara del tiempo, donde todos los visitantes obtienen un deseo sin límites la primera vez que van. Lugar al que el lich planea ir, lugar al que de hecho llega, y lugar en el que desea la extinción total de toda vida existente. Momento en el que toma protagonismo nuestro puto héroe, Finn the Human. En realidad, depende del deseo. Mucha gente dice que como el lich pedió el deseo, y el deseo hace que cree una realidad completamente alterna donde no existe la vida, significa que incluso cuando se detiene el lich, éste termina ganando, porque sí creó un mundo sin vida. Pero se olvida en el hecho de que Finn regresó al pasado e hizo que el lich nunca pidiera ese deseo, por lo tanto ese mundo nunca existió para iniciar. O no sé, ustedes como ven eso, porque yo lo veo así. Debido a que él realmente nunca pidió el deseo, eso quiere decir que nunca se creó ese universo, por lo que el lich no ganó. ¿Deseo que le di? ¿Deseo? Sí, deseo por la extinción de toda la vida y lo hice. Imagino que alteró su línea de tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? Mientras tanto están a salvo en mi cámara del tiempo hasta que hagan su deseo. ¿Por qué dicen que no puedes alterar su línea de tiempo una vez que ha sido creada? Pero el hecho de que nunca fue creada debido a que se regresó al pasado. ¿O la cámara de prismo va más allá de eso? No lo sé. Fin medita su respuesta y desea que el lich jamás exista, generando una realidad alterna en la que la bomba champiñón nunca impactó gracias a que un mago llamado Simon Petrikov se sacrificó deteniéndola con sus poderes, quedando encerrado debajo de ella. Y por ende, el lich nunca nació. La magia no existe. Jake es un perro normal. Fin tiene familia y le falta el brazo derecho. Aunque si esta realidad es peor que la del lich, es porque Fin termina poniéndose la corona, detonando la bomba fruto de su locura, pidiendo a su familia que se aleje de él como le... Tal y como dijo Billy, el mal siempre encuentra una forma de volver incluso peor que antes. Pasó a Simon y termina encontrando a Jake en la zona cero, quien termina convirtiéndose en el lich. Es decir que fue un giro para dar. ¿Ok? Fin, me estoy duchando en el spa. Oh, man. ¿Qué pasa ahora si pinto ser el deseo? ¿Qué p***o? Sí, sí, déjenme que les explico. Resulta que cuando Fin pidió su deseo, Jake se quedó en la cámara de Prismo como pasó con ellos cuando el lich pidió su deseo. Por lo que al poder mirar cómo progresaba su realidad a salvo, decide respetar su deseo y ver cómo le iba a su chico. Total, todavía guardaba el suyo. Solo que al ver que él mismo termina siendo el lich en esa realidad con muchísima ayuda de Prismo, desea que todo vuelva a la normalidad, salvando finalmente al mundo como lo conocemos. Bueno, la función principal del lich es causar muerte masiva. Y como no puede hacerlo atrapado en mi cámara del tiempo, se queda totalmente quieto, como una máquina sin propósito. Tengo mucha miedo ahora mismo. Yikes. Tiempo después de su muerte, Fin vuelve a la caverna de Billy para revisar sus cosas. Solo que esta vez sin Jake, ya que su muerte fue muy fuerte para él, y a día de hoy la niega fingiendo que sigue vivo. En lo de Billy, encuentra su lista de últimos deseos antes... Bueno, hay que ser completamente honesto. Algo así dejaría marcado a cualquier persona, ¿sabes? Incluso a un perrito como Jake. Especialmente a aquellos que no tienen tacita. ...de morir, tener un último paseo en moto con su ex, contarle eso a Fin y recostarse en el mar. Y me encanta como Fin en ningún momento parece siquiera considerar que el segundo punto a lo mejor es imposible ya que Billy está muerto. No piensa en los puntos que no puede completar. Agarra a los que puede hacer, va, y los hace. Pasea en moto con la ex de Billy y hasta vence su característico miedo al agua con tal de recostarse en ella. Hablo de recostarse en el agua. De hecho es cómico porque asesina literalmente su miedo al agua. ¿Qué es la finalidad? ¿What the fuck? ¿Quién es un niño perro? ¡Cálmate! Espada de Pasto. Una maldición que se pegó un día al comprar una espada en la feria. Mientras está recostado en el mar, Billy aparece entre las estrellas agradeciéndole por haber cumplido su lista. Para por fin contarle eso y cumplir así su último deseo. Debes vengarme. Joshua no está vivo. Con Jake lo enterramos atrás del... No Joshua. Tu otro papá. Papá el humano. ¿Qué? Tu padre, Fin. Está vivo. 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 Visto. Está vivo. Isaac. Los días pasaban como pisadas en charcos de agua para fin. Hasta que decide ir con Prismo para ver si de alguna forma podían viajar a la ciudadela. Cosa que de hecho sí podían. Solo tenían que traer a un viejo barbudo que vive en una isla cerca de ahí. Eso sí, sin despertarlo por nada en el mundo. Los chicos lo buscan, luchan con sus demonios nocturnos y lo llevan con Prismo. Momento en el que él explica el resto de la historia. Ese señor en realidad es Prismo. O mejor dicho, Prismo vive en los sueños de ese señor. Y si despierta, Prismo muere. Sí, ya sé. Terrible enfumada. La Ciudadela es una prisión cósmica. Sí, soy un gamer alfa male. Veitai no pudo resistirse. Olas. Mira, hay que ser completamente honesto también. Así como no me gusta cómo es que Hora de Ventura trató el tema del brazo de Fin, es que tenían una imaginación absolutamente increíble. ¿Sabes? Las ideas fluían en ese equipo, viejo. Vaya que fluían. Mica a la que solo pueden acceder si cometen un crimen cósmico y matar a un maestro de los deseos como Prismo despertando al viejo es un crimen cósmico, por lo que viajarían a la Ciudadela. Al decir esto, si bien Fin se niega porque conocer a su papá no vale la vida de su amigo, no contaban con que quien los escuchaba estaba dispuesto a más. Ah, claro. Recuerden, me atreves el lich. Acabar con toda vida. Despierta. Esto convierte al lich en un criminal cósmico. Los guardianes de la Ciudadela lo vienen a buscar y sin terminar de entender nada de lo que está pasando, tanto Fin como Jake saltan dentro del portal para ir en busca del papá biológico del... Eso fue un poco estúpido. Bueno, es la naturaleza de Hora de Ventura. Tiene un cierto rango de estupidez y es parte de lo que... Bueno, es parte de su encanto. Último humano de O. Ya en la Ciudadela lo encuentran y lo liberan con un buen combo. Se llama Malky. Su reacción es... Inesperada. En lugar de interesarse por su hijo o decir lo que sea, simplemente lo ignora y busca escapar de ahí. A pesar de todo lo persiguen, y Fin continúa preguntando cosas mientras el lich libera a los prisioneros del lugar, causando que entre todo el caos, los guardianes abran fuego contra quien sea, dándole a Martin en la pierna. ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! Solo hace falta un poco de sangre de guardián, hijo. ¡Vamos, hijo! Sin vueltas, tu viejo te necesita. Me perturba mucho la determinación de Fin. El silencio en su cara expresa gritos que no quiere vivir lo que está viviendo, y se nos impregna la sensación de suciedad e impotencia generadas por el abandono de su padre. Bueno, fue arrastrado a esto. Cómo escapó de él todo el tiempo, pero ahora que sí o sí lo necesitaba... O sea, Fin quería conocer a su padre, pero no estaba dispuesto a sacrificar tanto por eso. Más que nada fue el lich quien tomó esa decisión por él, y pues él solamente está lidiando con las consecuencias. Y no puede evitar sentirse mal, porque pues... Sí, yo inicié esto, ¿sabes? Así que se entiende por qué está actuando de esa manera. O sea, claro que es importante conocer a su padre, pero no es ese acontecimiento que le iba a cambiar su vida, que iba a ser un antes y un después para él. Era más un plan de, tengo esa curiosidad y me hubiera gustado responderla, pero no valía la pena hacer tantas cosas, porque había llegado hasta aquí con un buen padre ya en cabeza, no necesitaba otro. Y con lo que se topa es el peor resultado posible. ...cita para sobrevivir, lo llama hijo y lo trata con respeto por primera vez. Y como igualmente Fin cruza por la sangre de guardián, cosa que regenera su pierna. La cara y los silencios dicen todo. ¡Fuck that! Hay cosas más importantes pasando. Cuando termina de curar a su papá, el lich por fin toma libertad, aunque este simplemente sale corriendo, abandonando a su hijo en una segunda oportunidad. El lich, en huesos, dedica unas palabras a lo mucho que Fin complicó sus planes, pero es inevitable, es muy malvado, bla bla bla, típico discurso de villano. Hasta acercarse a Fin lo suficiente como para recibir un golpe con sangre de guardián, causando que el esqueleto se regenere y le tira más en el pecho, convirtiéndolo en una masa de nervios, músculos y venas, sacándole hasta ojos y recubriendo todo en piel, hasta ser un bebé gigante que solo conserva sus cuernos, como la pierna de Martin. ¡Martin! Es cierto que se escapaba. Escapaba con unos prisioneros en una nave, si no fuera porque Fin trepa por un tubo que su padre manda a cortar para deshacerse de él, pero del que logra agarrarse. Fin tiene 14 años. No piensa dejarlo escapar para esperar otros 14 años más para encontrarlo nuevamente. Además de que solo supo de su paradero gracias a su ahora difunto mentor. Sí, o sea, se ha sacrificado demasiado como para dejar que ahora las cosas simplemente se marchen, ¿sabes? Dejar que su padre se fuera hubiera sido perder la última voluntad de Billy, desperdiciar la vida de Prismo y todo eso. Por lo tanto, entiendo por qué Fin se aferraba tanto a Martin, a pesar de que obviamente no le caía bien. Jake lo ayuda. Cuando está a punto de soltarse, la espada de pasto crece como una raíz aferrándose a la tierra sobre el tubo. Y aunque Fin da todo de sí, la raíz no aguanta más y se desprende dejándolo sin brazo derecho. Luego Jake lo salva y cuando se sientan juntos, Vera Fin se siente como ver un accidente de auto. Se nota que atrás de los ojos no tiene más que fantasmas. Perdió a Billy en manos del lich y su padre, por quien perdió a un amigo, resultó ser un sinvergüenza sin empatía que escapó de él por segunda vez abandonándolo en cuanto tuvo oportunidad y que además terminó arrancando su brazo en el proceso. Esto claramente lo deja hundido. Ese día, algo se rompió dentro de Fin. Ahora tenía un constante recuerdo de que su padre lo había abandonado cada vez que necesitaba usar el brazo e intenta recuperarlo probando prótesis que las princesas le regalan, pero ninguna funciona. Él lo único que piensa es en su papá y lo único que siente es sed de venganza. A lo que Jake le tira un par de factos para animarlo. Man, no le des bola a eso. Acabas de pasar por una situación horrible perdiendo tu brazo favorito y etc. No se puede esperar simplemente volver a la normalidad. ¿No puedo? Nah, man. Bien, escucha. Tienes que seguir tu propio camino. Si escuchas bien en lo más profundo de tu corazón de melón, ahí encontrarás instrucciones. Mi corazón quiere golpear a mi papá y robar su brazo. Por lo que sin saber cómo, Finn se saca del Twin Items una prótesis telequinética electroemocional que extrae bloques de terreno con los que construye una torre en dirección a su padre, donde sea que éste esté en la galaxia, cantando sobre un bebé que le arrancará el brazo a su papá mientras coloca a los ladrillos uno a uno con su nuevo brazo. Sí, sí, está totalmente demente. Esto resulta impactante porque se nos muestra a Finn enojado, pero no como cuando derrotó al Leech por primera vez, porque ahora lo consumió la venganza como un cantante viejo de blues al que traicionaron tantas veces que ya no confía en nadie. Como espectadores, somos totalmente conscientes de que vengarse no sanará sus heridas y seguramente él también lo sepa, pero tanto Finn como nosotros entendemos que en el momento en el que las emociones son lo suficientemente intensas como para consumirnos, ciegan totalmente nuestra percepción de la realidad y cometemos errores de los que tal vez nos puedan perdonar, pero de los que tal vez nunca lleguemos a perdonarnos nosotros mismos. Fíjense en su cara. Más que estar enojado, diría que se está sofocando desesperado. Igualmente, logra atravesar la atmósfera, aunque en este punto ya está en las últimas. Totalmente seco, hasta le dan alucinaciones con sus dedos. Aunque un portal se abre ante sus ojos, cae unos metros y vemos como a mitad de la galaxia una nave lo choca. Su papá despierta adentro y vemos una cama deshecha. En la siguiente habitación lo ve, sentado, mirando la tele. Se acerca riendo por atrás y ¡tac! Toma su brazo, tira, tira, tira. Pero no, no puede hacerlo. Su conciencia toma control unos segundos y se detiene antes de cometer el grave error de vengarse de su padre. Tu papá te creó un trauma. Solución, jugar al Minecraft. ...cancándole el brazo. Me ayudó mucho, ¿verdad? No. Alto. ¿Qué? Pank, pank. Perdón, hermanito. Sí. Bonnie crafteó una simulación solo para que Finn aprendiera su lección sin cagarla. No hace falta decirlo, Bonnie es simplemente god. Y viendo cómo aprendió su lección, también me gustaría decir dos cosas. Me gusta mucho ver a Finn cometiendo un error porque es mucho más fácil identificar un error en alguien más. Pero además, la próxima vez que estemos por cometer el mismo error que Finn, en este caso actuar por impulso, sin pensar las cosas en frío y dejándose llevar por ese sentimiento vengativo, seguramente pensemos en él y pensemos dos veces en lo que estamos por hacer. Además de que es épica la convicción de Finn en este punto. Adoro cómo dice Ok, mi papá escapó a la galaxia. ¿Dónde está la galaxia? ¿Justo arriba mío? Bien, comencemos a subir. Nunca piensa que no puede, que es muy difícil, nada. Simplemente comienza lo que quiere concretar con fe en que logrará generar algún tipo de cambio. Me inspira en cierta forma. Finn se recupera de todo esto en el médico. Flayo que salir de la atmósfera no debe hacer muy bien al cutis. Y como la princesa doctora le recomendó relajarse... Realmente me sorprende muchísimo que Finn haya logrado sobrevivir a estar expuesto, ya sabes, fuera de la atmósfera. A esa altura posiblemente había estado muerto, así que ¿de qué está hecho este tipo? Para rebajar el estrés que contiene fruto de lo que viene pasando estas últimas semanas, sale a comerse a todas las princesas de O. Colta. Cangreja, demonia, helado, cualquier hora es de aventura en este punto. Si hasta se coge a la grumosa, una banda. Aunque van... Ay, Dios, esto es lo más turbio que he hecho de aventura hasta ahora, ¿eh? No muestren eso porque todos tenemos alguna mala partida en el historial. Sí, pero... De todas formas, ahogar sus penas en mujeres no le funciona, vaya sorpresa. Pero mientras dormía, aparece una abeja powerlifter cantando. La dulce princesa aparece, no sé, de... de venir a jugar Dungeons & Dragons. Levanta una espada y transforma en el brazo de Finn en un árbol que explota, dejando un tronco que luego rompe liberando su nuevo brazo entre mieles. Ahora, con un aguijón. Les explicaría más, pero les juro que este capítulo es lo más random. Sí, eso es como que... ¿Ok? Entonces, lo único que necesitas para salvar el trauma y lo que va siendo haber perdido algo tan importante para ti como una extremidad es que una abeja antropomórfica te cante porque quería follar con la planta que estaba en tu mano. ¿Ven lo que digo cuando pienso que no manejaron bien el tema del brazo de Finn? El poder del amor El poder del amor de una... Ok. ¿Qué hay? Ni siquiera yo lo termino de entender pero más tarde tiene un sueño muy extraño en el que camina por debajo del agua persiguiendo un cometa sosteniéndose a sí mismo como bebé. Hey, con cuidado, ¿ok? Agárrame fuerte. Está bien. Nunca te soltaría. Eso es... True. Resulta que en realidad caminó de sonámbulo durante dos días hasta llegar justo al lugar en el que la nave de su papá se chocó. ¿Por qué? Casualidades del universo. Solo que no lo ve de primeras sino que mientras pedía agua a uno de los tipitos que andaban por ahí porque literalmente estaba seco de la caminata su padre le grita por un megáfono fingiendo ser el árbol. Finn trepa con él y cuando lo encuentra Martin lo saluda como si no lo hubiera visto aunque Finn olvida que era él quien hablaba por el megáfono cuando ve que ahora Martin no tiene brazo derecho y le pregunta ¿qué pasó? Cosa que él responde con aparente sinceridad hasta que Finn admite que pensaba arrancarle el brazo pero que aceptó que no es el camino correcto y Martin Pero seguro que no tienes rencor por mí ¿verdad? No, no es... Está bien. ¡Ok! ¡Dame un abrazo! ¡Feliz! Sí Martin en ningún momento dejó de ser un sinvergüenza y fuera de que en este punto ya Finn no sabe ni siquiera qué es real y qué no de todo lo que sale por la boca de Martin este no es el gesto más feo que tiene luego de pasar la tarde explotando a los tipitos con trabajos forzados hace una fiesta en la que finalmente Finn le pregunta sobre su origen o sobre por qué lo abandonó y responde dice algo sobre estar en un bote juntos protegiéndolo de las amenazas hasta la llegada de un gran robot que lo obligó a dejarlo solo planeaba buscarlo pero nunca lo hizo y eso es... true se duermen y a la mañana siguiente Finn despierta con la nave de Martin prendida a fuego aparentemente a punto de explotar y con Martin preparando la nave de emergencia para escapar tan rápido como pueda de ahí cuando Finn le grita mientras corre hacia él vemos la verdadera cara de Martin ya que justo antes de responder se queja de él remarcando que en realidad no quiere a su hijo pero finge que sí nada de lo que dice es real simplemente es un manipulador sin límites ¡Martin! ¿Otra vez? ¡Buenos días cariño! ¡Martin! ¿Escapas de nuevo? aunque en esta ocasión Finn se cansa cuando le pregunta qué pasa con su nave él no solo le responde que no le avisó que se está sobrecalentando desde que chocó y puede explotar en cualquier momento sino que encima le pregunta si quiere ocuparse de eso y volver con él para escapar juntos cosa que termina de hacerlo explotar y manda a tomar por culo a Martin más tarde vuelve a la nave salva a los tipitos y me gustaría decir que esta es la última vez que lo vemos pero estaría mintiendo ya que en realidad la última vez que lo ve es perdido flotando en el espacio sin ninguna salvación en ese contexto Finn se concentra y le pide al universo o una salida de ahí cosa que da como resultado que se encuentra en mitad de la nada con su papá volando en una polilla gigante se sube a ella y más tarde en el capítulo terminan explotando un cometa el cual termina diciendo esto no es malo solo te doy la oportunidad de un nuevo modo de existencia creo que puse demasiado trabajo en esta realidad de carne me gustaría verla crecer a lo que Martin interrumpe diciendo que si no lo aceptará que entonces le deje la oportunidad a él cosa que claramente disgusta a Finn por el asco que da su papá pero se mantiene estoico acepta la situación y como dijo Jake en lugar de intentar hablar con su papá solo deja de intentar cambiar lo que no puede cambiar sí, es eso hay personas que simplemente no valen la pena hay personas que no importa cuánto lo intentes no importa lo mucho que te esfuerces lo que como de verdad de verdad de verdad de verdad te gustaría poder vincularte con esa persona llevarte bien o ayudarla a mejorar no quiere simple y llanamente no quiere y eso es está bien hay que alejarse de ese tipo de personas hay que saber soltar a la gente y Finn lo hizo aquí y al fin pudo crecer no necesitaba ese hombre como padre nunca lo hizo jamás lo necesitó y aquí está dejando muy en claro eso enviar y aceptar su realidad sea buena o mala para construir desde ahí por lo que ambos el cometa y Martin desapareció eres una buena persona sin necesidad de su padre el cual es un bastardo que lo mejor que pudo haber hecho por él era haberse marchado porque no dejó de manipular a su hijo en las pocas interacciones que tuvo ya está como el adiós definitivo pecen y al ratito encuentra a Jake para volver a la tierra y así termina la historia del padre de Finn pero no la de Finn ya que como evoluciona a través de esto es más que curioso un día la princesa hace una pijamada y les toca a ella y a Finn ir solos al placard por 10 minutos típico juego random de peli 10 minutos en el cielo solo que en lugar de besarse o cualquier cosa que es lo que pensaban los de afuera se van por un pasadizo a una habitación secreta y caminan un poco conversan hasta que en un momento Finn le pregunta a la princesa si no se cansa de hacer tantas tareas de princesa si a ver es mucha responsabilidad preocuparse por tanta gente pero últimamente traté de estar más chill al respecto simplemente tratar de estar más tranquila cuando todos cometen errores a tu alrededor como estar más en lo mío a lo que Finn agrega que le pasa lo mismo con cómo estuvo pensando en su padre y cómo quiere que actúe más como un padre pero tal vez actuar como un padre simplemente no es lo suyo quizá Martin no es un padre sino un niño atrapado en el cuerpo de un padre me gusta pensar en cómo Finn acepta su vida a pesar de todo lo que le pasó y cómo acepta que no puede cambiar a su papá y ojo podría considerarse entre comillas rendirse pero en realidad no es eso sino como dijo Bonnie es centrarnos un poco más en nosotros mismos y dejar que el resto cometa errores porque realmente perder tanta energía y tiempo vital en intentar cambiar a alguien que no es lo que era o no es lo que debería ser y nunca va a querer serlo no puedes hacer que una persona cambie de opinión en esos temas no es sencillo y vuelvo y repito Finn ha gastado muchísima energía en eso perdió demasiado en eso y no ganó nada a cambio es aceptar la realidad sí y hacer las pases con ella no todo puede ser perfecto no todas las personas pueden ser eso que se supone que deberían ser y está bueno no está bien pero no tienes por qué maldecir el resto de tu existencia solamente porque una persona no quiere tomar responsabilidad de sus propios actos no vale la pena solo que desde fuera es muy fácil de ver pero desde dentro imposible de percibir sé que es difícil pero consideren realmente si vale la pena la gente por la que sufren o estarían mejor alejándose un poco y dejando pasar la página lo que esa persona algún día fue solo es un recuerdo probablemente idealizado de lo que sentimos que nos hizo felices esa persona no necesariamente es eso actualmente y tampoco hace falta intentar que lo sea podemos simplemente aceptar que esa persona es nuestro Martin que todos tenemos nuestros Martins y que muchos no son ni serán lo que nosotros creemos queremos o pensamos que llegarán a ser y por eso es mejor soltarlos antes de soltarnos a nosotros mismos Jodie se despide espero sigan su tiempo con la mejor de las emociones ahí está ahí está muy guapo muy guapo el video ahora de aventura tiene sus momentazos y toda la saga de fin es para analizar a profundidad vaya god vaya god el fin lo que se ha